¡Suscríbete! Quisiera yo unirme a ti con un par de grapas Pero tú te cansaste de mi camisa Como yo soy pa'luna rara Con las flores de este carril Tus papeles llenan mis baules Corazones de tinta y de a mí Tenía yo pa' los dos Y una madriguera Con colchones en el suelo Con un disco y una manguera Pobre sería yo Si tuviera que callarme Que los dos pasamos hambre Llego menos toda la tarde ¡Suscríbete! 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 Cuando me falta sé como no en la cama, que desayunarte toda la mañana, pero viendo como está el panorama, que es lo mejor que encuentre mi carnaval, y si vienes mi día a una vista, que a mí me viene a echar un bosque, volaré yo de la alegría allí, que no quiero que vengas finos del norte, y si vienes mi día a los dos, una manguera, dos pasiones en el suelo, con un grifo y una manguera, pobre sería yo, si tuviera que callarte, que nosotros pasamos hambre, y comernos toda la tarde, pobre sería yo, si tuviera que callarte, que nosotros pasamos hambre, y comernos toda la tarde, por tomar un vor restricto de la mañana, porque es lo mejor que no se cuesta Operativa, y si vienes mi día a día, y si vienes mi día a día, de una persona, en la noche, entrele yo, pero esta mañana, ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel!